Día de la Armada de México. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, la responsabilidad del Estado es brindar seguridad a los mexicanos en todo territorio nacional, el cual también incluye el territorio náutico. Sabemos que gran parte de nuestra riqueza como país la tenemos en el mar, por ello debemos cuidarlo y resguardarlo desde todos los ámbitos. La Armada de México es la institución encargada de la vigilancia, protección y salvaguardar de las costas, mar territorial, zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México. Desde 1991 se instituyó el 23 de noviembre como el Día de la Armada de México, conmemorando que en esta fecha la entonces reciente criada Marina de Guerra Mexicana logró hacer efectiva la rendición de tropas españolas que resistían en el fuerte de San Juan de Ulua, consolidando la independencia nacional. Se desarrolló, se fortaleció a partir del 1 de julio de 1897 con la creación de la Escuela Naval Militar en la ciudad de Veracruz. A diferencia de los primeros años del México independiente, ahora la institución es más fuerte, sólida y ha demostrado siempre el compromiso histórico de salvaguardar la seguridad del país. No sólo se ha velado por la integridad de nuestros mares, sino también ha desempeñado una importante labor de auxilio a las víctimas en casos de desastres naturales y ha tenido un papel crucial en la lucha por la seguridad interior de México. La situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa gran parte del país ha llevado a los elementos de la Armada de México a realizar funciones de seguridad pública. Sabemos del papel que ha llevado a cabo el terreno de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que día a día genera violencia, inseguridad y zozobra entre los ciudadanos. Si bien México ha tenido gran transformación, los valores de solidaridad y profesionalismo de la Armada de México se han mantenido intactos. En Nueva Alianza hacemos un reconocimiento a la labor y a la entrega de la Armada de México por su esfuerzo para que el país mantenga la paz social que requiere. Estamos convencidos que contamos con una institución que en todo momento ha demostrado su lealtad y restricta servicio a la patria y solidaridad por el pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente diputado. Gracias.